¡Muy buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Walking Freak. Hoy estamos andando ahora mismo, no sé cómo se verá, pero estamos debajo de una iluminación de Momiji, aquí en otoño. El otoño japonés es bastante bonito porque los árboles Momiji son estos árboles tan característicos que se ponen tan rojizos, naranjas y amarillentos en otoño. Pues tenemos bosques enteros solo de estos árboles y encima de noche se disfruta mucho del Momiji nocturno. Bueno, a mí me está disfrutando haciendo fotos porque me encanta hacer fotos a las flores y a las plantas. Bueno, realmente este es un parque que está en Singling Coen, bueno se llama así, y la barra se llama Singling Coen también. Que es sobre todo famoso pues por este parque, porque es un parque que tiene mucha iluminación navideña a la que vamos a ir ahora después. Hemos empezado con un poco de Koyo de Momiji japonés, pero ahora vamos a continuar para que flipéis con las iluminaciones navideñas que hay. La verdad es que en Japón en Navidad es flipante como se pone, si venís en Navidad vais a disfrutar porque hay parques de atracciones enteros solo con más luces que en toda España o toda Latinoamérica junta. Con eso os digo todo, madre mía. ¿Qué es lo que ha hecho? No se ha hecho un poco de verlo. No se ha hecho un poco de verlo, pero ¿cómo se puede? No se ha hecho un poco de verlo. No se ha hecho un poco de verlo. ¡Hola! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! Como creo que mi cara se ve totalmente negra, mejor simplemente os grabo. Esto es solo la primera parte de unas cuantas partes que vamos a visitar hoy en este Walking Freak del día de especiales Navidades 2015 en Japón. No solo en Tokio, hoy estamos en Saitama, en la prefectura de Saitama. Tenemos este parque. Soft Cream. ¿Esto es muy bueno? Y hace un frío de cojones y quiere comerse un helado. ¿Taberú? No, no, no. Ah, es crista. Yo-ho. Amigata. Bueno. Ah, mannaka y comandaka. Vamos a pasar por dentro, ¿no? Pues esta primera parte tenemos, aquí esto es como una especie de restaurancillo o tiendecita, y tenemos este increíble caminito de luces que van cambiando de color. Oh, no sabía que nos podíamos sentar ahí como esas niñas. Mola, ¿eh? Esto es como vivir en un sueño hecho realidad. ¿A que sí? Estamos frente a nuestro árbol terrorífico, que si ya da terror solo verle los ojos. Mirad qué pasa cuando Manami se acerca. Sí, supuestamente esto debería de ser bonito, pero es terrorífico. Koakata. 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 Bueno, pues estamos aquí por un camino que hay unas cuantas, muchas miles de lucecillas más, y varios árboles de estos, con voz terrorífica. Llegamos ya a la zona más principal, con una zona ahí con miles de lucecitos. Tampitas y arbolitos, y de todo. Tengo que hacer alguna foto. O sea que voy a dejar a Manami grabando a ver qué pasa. Esto te voy a llorar eso, siento mi cara. ¿Eh? Hasta si saberá no hay ok. Ay, yo, todo lo que quería. Tampita y arbolitos, y de todo lo que quería era. En España, yo, todo lo que quería. ¡En España, lo que quería! ¡Ah! ¡Tampitas! ¡Ah! ¡Tampitas! ¡Vamos! ¿Qué? ¡¿Y bien?! ¡¿Y bien?! ¡¿Y bien?! ¡¿Y bien?! ¡¿Y bien?! ¿Y bien?! ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Que marami ha tenido en completo silencio posiblemente. Si estamos en las escaleras del momiji. Tenemos arriba un momiji gigante. Muchas cositas más. Vamos a ver un poco ahora esa parte de allí. Y a casita que hace frío. Bueno, he venido a un sitio secreto. Es increíble porque esto está totalmente vacío. Y es la zona casi más chula, creo yo. Porque tenemos las vistas de toda esta parte de aquí. Y de todos los arbolitos dorados de fondo. Y de los árboles chungos por allí. Y no hay prácticamente nadie. Es como si hubiese encontrado mi lugar secreto de paz. Bueno, a mí se me ha perdido... Se ha ido a comprar unos dangos o algo. Ostres, se me viene bien. Y bueno, pues más o menos creo que con esto termina. Las aventuras de Singlin' Coel. ¡Uy! Mira, se han emocionado. Me ha emocionado la fuente al decir que me iba. Y mira, así se despiden de nosotros. Se debe ver totalmente negro. Pero no puedo despedirme de un walking freak. Si no veis mi cara. O sea que espero que os haya gustado. La primera iluminación navideña del año que os voy a enseñar en próximos vídeos. Vamos a ver muchas más. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!